¿Cómo están? 9 y media en punto. ¿Cómo es habitual? Día lunes, equipo F. Pero también creo que cortar hoy día el proceso de Diego López sería un error, otro error más de la U. ¿Cómo va a sostener el técnico ahí? ¿Cómo se va a sostener solo? Clark y Sartor no tienen idea de dónde están parados, no tienen la más remota idea, ya lo han demostrado, qué es la U. Que ha hecho que esta U sea posiblemente, y me atrevería a decirlo, la peor U de la historia. O sea, si no es ahora, ¿cuándo lo vas a hacer jugar? O sea, Bielsa ha experimentado así. ¿De qué te sirve llevar a Medel? Yo creo que ya es hora de empezar a pensar en los Panamericanos también. Que yo lamento mucho hoy tener tantos puntos de acuerdo contigo, te lo digo honestamente. De hecho, mañana voy a estar pidiendo ahora al psicólogo. Que estén muy bien, que sigan teniendo una excelente semana. Un abrazo, gracias. ¡Gracias!